Así ha sido el emotivo reencuentro entre una chimpancé y su cría. Desde el zoo han explicado que Maa le dio a luz por cesárea debido a que el parto no progresaba. La criatura no respiraba bien. La separaron de su madre para recibir un tratamiento. En cuanto estuvo recuperada, la llevaron con su progenitora. Juntas se fundieron en un emocionante abrazo. ¡Suscríbete al canal!